Mientras tú estabas pasando el video de 1444 por el grupo de Whatsapp de tu salón o estabas preocupado por si tu cuenta de Fortnite iba a valer más que un indie durante el primer gobierno de Alan García pues al sur del país, nuestro país vecino Chile, vivía una de sus peores catástrofes sociales de toda su historia Pero, ¿qué origina este problema? ¿Es cierto que fue solamente por el incremento de pasaje que fue unos centavos? ¿O otra vez Chile haciendo problema por 10 centavos? Quédate en este video para resolver todas esas dudas Todo se remonta a 1973 Aquel año Chile pasó un golpe militar que terminó sacando de la presidencia a Salvador Allende Este golpe fue una de las cosas más traumáticas de la historia de Chile ya que los militares bombardearon el Palacio de la Moneda Exactamente, bombardearon el Palacio de la Moneda Este golpe terminará de una manera sumamente trágica ya que el presidente Salvador Allende, después de dar un mensaje, optará por suicidarse Aunque algunos dicen que esto no es totalmente cierto Lo cierto es que el presidente fallece y con su muerte le deja el camino servido para que se instaure una dictadura militar probablemente una de las dictaduras militares más monstruosas de toda la historia latinoamericana que estuvo a cargo del general Augusto Pinochet Así comienza la dictadura militar de Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990 El gobierno de Pinochet se caracterizó por ser brutalmente represivo y cruel con aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen Según un informe del diario El País de España se calcula que los muertos durante la dictadura pinochetista se elevaron a cerca de 3.000 y en total el balance general de perjudicados fue de 40.000 personas Pero quizás el más desastroso legado de Pinochet muy aparte de los crímenes contra los derechos humanos va a ser uno un poco más silencioso y es su reforma económica Pues ¿qué cosa comienza a hacer Pinochet? Pinochet inicia todo un proceso de privatizaciones Atento a este nombre Pues ¿qué es una privatización? Es simplemente que una empresa que manejaba el Estado la administraba para el bien de los ciudadanos ahora pase a manos de una empresa privada o sea de un dueño en particular que no tiene nada que ver con el Estado pero que ahora se va a encargar de manejar esa empresa ¿Y por qué se hacen las privatizaciones? Pues hay la idea de que el Estado no puede con tantas tareas a la vez por lo tanto se le deben dejar algunas tareas a personas de buen corazón a alta eficiencia y que estén dispuestas a colaborar con el Estado Es así como algunos rubros de la economía chilena pasan a manos de empresas privadas El problema de estas privatizaciones es que ahora el dueño de algo que va a ser vital para el ciudadano chileno va a estar en manos de un empresario y como tú ya sabrás cuál es el tema con el empresariado es que siempre se va a buscar el beneficio personal en lugar del beneficio colectivo Tras la salida de Pinochet en 1990 todo el mundo comenzó a criticar el gobierno y con justa razón se habían cometido demasiados crímenes pero nadie criticó el modelo económico en el cual el empresariado seguía teniendo todo el poder de una manera casi hasta silenciosa ¿Y quiénes eran los principales perjudicados? Pues el pueblo Lo curioso es que de ahí en adelante la economía chilena comienza a ascender gigantescamente Tanto así que Chile fue tomado como un referente económico que deben imitar a otros países de Latinoamérica entre ellos Perú Y era verdad Las privatizaciones habían hecho que la economía dentro de Chile suban los puntos suban los índices económicos apunten en verde Pero esto no tenía absolutamente ningún efecto dentro de la población común y corriente O sea, dicho de otras maneras Las cifras de la economía subían pero la calidad de vida de la gente bajaba Puede sonar hasta contradictorio Uno piensa que la economía sube y todo va a empezar a subir pero eso no resulta así siempre Otro informe que hace el diario El País acerca de cómo esta subida económica no se veía reflejada en la vida de los ciudadanos es que la vivienda subió casi un 180% a lo largo de todos esos años y 11 de cada 18 ciudadanos chilenos estaban altamente endeudados con el banco Por otro lado, el sistema educativo no era el esperado de la población El sistema de salud era prácticamente impagable y los servicios continuaban subiendo cada vez más de precio Pasaron los años y los posteriores gobiernos de Chile no se preocuparon por ver esta situación sino que simplemente continuaron el mismo modelo pensando que esto sería para toda la vida Pero en octubre del 2019 o sea, en este mes que se está haciendo este video las cosas cambiaron El presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció un incremento por unos centavos en el precio del transporte público que sería el metro de Chile y lo que en un inicio fue una serie de protestas por pedir que este precio vuelva a bajar con el paso de los días las malas decisiones de Piñera para solucionar este problema y la fuerza represiva policial hicieron que esa carga explosiva que había dejado Pinochet muchos años atrás ahora por fin detone Según la analista Lucía Damer el efecto que tuvo el incrementarse unos centavos el precio del pasaje tuvo un efecto Snowball o sea, un efecto bola de nieve en el cual se inicia con un reclamo y finalmente comienzan todos los reclamos que se han ido aguantando a lo largo de toda la historia de los últimos años en Chile Es por eso que hoy, ahorita, en estos momentos la población chilena está furiosa Pese a que el presidente Sebastián Piñera ya ha anunciado que no se va a hacer el incremento en el precio de los pasajes la gente no piensa dar marcha atrás hasta que se le dé una solución a todos estos problemas que se han postergado Para finalizar, este movimiento social no es el único de Latinoamérica En Ecuador, Lenín Moreno está pasando por un problema similar a causa de haberle quitado el subsidio al combustible En México también hay situaciones similares por los malos manejos de Andrés Manuel López Obrador y en Perú estuvimos a punto de librarnos de una hecatombe social similar si es que el presidente quizás no disolvía el Congreso Así que ya sabes, si te gusta la historia la actualidad, la cultura general no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita seguir en las redes sociales Nos vemos hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!